Ema es de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas Degenerativas y vamos a conversar con ella un poco sobre una noticia que apareció precisamente esta semana y que no es nada nuevo, o sea, es la continuidad, la continuación de la crisis que se vive en materia de salud en este país. No hay kits para plaquetas, donantes de plaquetas. También el problema que está pasando en el Instituto de Cardiología. Que persiste. Y hoy inauguran la sala de cancerología en esa ciudad de la salud que es muy hermosa, muy moderna, pero tenemos instalaciones hermosas y modernas, pero no hay insumos, no hay médicos, no hay medicamentos. Ema, bienvenida. Muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días, Liz Veika. Y por supuesto, nuestra abogada Insigne. ¿Cómo están todos? Muy bien. En realidad, te cuento que la noticia para mí, lejos de alegrarme, porque cualquier paciente diría, ay, vamos a tener más sitios donde nos atiendan, pero te cuento que yo viví en carne propia, mi mamá murió de cáncer de páncreas, mi hermana está acabando de superar un tema de cáncer de mamá, y el oncológico con puertas abiertas, atendido por supuesto a ambas. La eficiencia que tiene el oncológico, dudo, porque ya lo he vivido, que la caja pueda cumplir con esas promesas que está dando. Si actualmente no está cumpliendo con el cáncer en la sangre, que sí lo atiende, con cáncer de próstata, que sí lo atiende, con cáncer de vejiga, que sí atiende, y los pacientes que tienen a veces que suplicar para que se le dé un medicamento. Que no se le pueden hacer los procesos porque no hay insumo, como lo acabas tú de decir. Si no puedo cumplir con los pacientes cardiovasculares, ¿cómo voy a cumplir con los pacientes oncológicos? El hecho de que ya los aceleradores lineales están, ya para la radioterapia está, eso hay que aplaudirlo. Por supuesto, puede ser un servicio que la caja dé. Y además tiene un hotel ahí, creo que son cuatro o cinco pisos, que todos estos pacientes que vienen a hacerse tratamientos de quimioterapia, a hacerse tratamientos de radioterapia, los tienen que hospedar en hoteles, y ya dentro de la Ciudad de la Salud tenemos esa instalación. Bueno, muy bien, eso está bien, recibo a los pacientes, independientemente si son asegurados o no asegurados, no va a pasar, ya vas a ver, solamente los asegurados. Y luego vamos para la radioterapia y aquellos que tienen que ir a quimio en el oncológico, los traslado al oncológico a tomarse su quimio o hacerse su quimio. Entonces, en esa parte yo la encuentro correcto, pero quitarle al oncológico la atención, dividir el servicio de oncología, eso va en contra incluso de las normas que hoy día se están utilizando para atender este tipo de enfermedad. Realmente yo estoy preocupada sobre la realidad que va a vivir este paciente. Mira, tú vas al oncológico y no te sueltan, te van espaciando las citas, porque el cáncer es una enfermedad que se puede controlar, ya no es una enfermedad que significa muerte, pero para poder tener ese paciente controlado, yo tengo que hacerle los exámenes apropiados, cada vez que van ellos ya llevan los resultados. Mira, por favor, Álvaro, ¿sabes cuánto tiempo estoy esperando un doppler de hígado? Yo estoy esperando un doppler de hígado que es para el 24 de octubre de este año y lo pedí a principio de octubre del año pasado. Entonces, tú te imaginas una persona con cáncer, cuando ya le hacen esos exámenes, bueno, como decía un líder que ya murió, compren los ataúdes, compren los ataúdes, porque ese es el pronóstico que se viene en cuanto a esto. Y si hablamos de dinero, porque sabes que me encanta hablar de dinero, porque generalmente la mayoría de los problemas están basados en dinero, la caja de seguro social le da al oncológico menos de 40 millones de dólares para atender más de 100 mil personas. El costo que va a tener esas 100 mil personas acá en el seguro social no van a ser 40 millones de dólares. Y a todo esto, el oncológico recibe esos 40 millones después de toda una burocracia y sube y baja escaleras para que el seguro social le pague. La realidad que yo veo no es buena. No es buena. Mira, ahorita mismo ya estamos viendo algo. Si a ti te diagnostican un posible cáncer o te hicieron ya un examen que ya te deben de referir al oncológico, antes el director del hospital donde tú estabas, donde se te hizo ese diagnóstico, te daba la orden para pasar al oncológico. Ahora, según una resolución que sacaron hace dos meses, el doctor Ortega, que es el jefe de la sala esta de oncología de la caja, es el que debe de firmar. O sea, un paciente de Chiriquí tiene que venir a Paramá o mandar a un familiar para que le den la referencia para el oncológico. Eso no es admisible. Eso es un atraso. Eso es un retroceso en la forma como el cáncer se estaba teniendo hoy día. Otra cosa que me preocupa del tema del oncológico y el cancerológico es que mucho del equipo humano, de los médicos que precisamente laboran en el oncológico son de la caja de seguro social. Y si la caja de seguro social toma la decisión de llamar a esos médicos a que vengan a trabajar a las instalaciones de la institución con el nuevo instituto, van a dejar al oncológico con mayores problemas de los que ya tiene. Y no hay en este momento en formación nuevos profesionales en materia de oncología suficiente para cubrir esas vacantes. Ese es un grave problema y no hay ni aquí ni en el extranjero oncólogos. Así es, por supuesto, si todos los países tienen el mismo problema en muchas especialidades. Mira, en el año 2023 el oncológico atendió 23.161 personas y otorgó 155.853 citas. Mira, la cantidad de citas que se atendieron. Eso fue posible por el cuerpo médico que hay allí. Por supuesto que al dividirlos... Recording stopped. Empezamos por algo. Para que tú obtengas una cita en la caja del seguro social, por favor, Álvaro, ya tú sabes el vía cruz y que vivimos, las citas son discrecionales total, no existe eso de que te metes en la plataforma, subes la referencia, eso no funciona. Te llaman al 399, no funciona. En fin, tienes que irte personalmente a ver si la consigues, porque eso no funciona. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para atender 123.000 personas acá en este otro sitio? Aunque te traiga los médicos, los mismos médicos desde ya, ellos saben que van a estar de manos atadas. En el oncológico el criterio médico prevalece. Prevalece, acá prevalece lo que decide una junta directiva que no tiene las competencias para decidir qué medicamento tienes que usar. Aunque un médico diga, venga acá, esto es lo que tú necesitas, tienes que pasar por una junta directiva para que te lo aprueben. Ya sea que sí o que no, eso no es como se debe tratar una enfermedad. En el oncológico, la evidencia científica es la que prevalece. Son tomas de decisiones rápidas, porque no tienen una junta directiva arriba que te diga, ven acá, mándame eso para acá. Y tú, mira, que me puse hasta leer los procedimientos que rigen a la junta directiva. Y eso no está ahí. Son atribuciones que se han tomado a lo largo de los años y que nosotros los pacientes nos hemos quedado callados y hemos permitido que ocurra. Entonces, todo eso va en contra de la salud. Todo eso va en contra de la salud. Los pacientes que ya se atienden en el Seguro Social, que atienden enfermedades hematológicas, que en eso está la leucemia, el linfoma y mieloma, los tres son cánceres. Bueno, esos pacientes, esos médicos tienen una lista de 10 productos innovadores para darle vida a la gente que la junta directiva tiene aguantados ahí y no los aprueba. Entonces, tú me puedes explicar si ese acceso sí lo tiene el oncológico. No te digo que para todo el mundo, porque son para casos específicos, pero lo tiene. Acá eso se va a acabar. Acá no va a pasar eso. Y que me digan a mí qué va a pasar. No, no, no va a pasar, porque yo lo vivo. Lo vivo desde hace más de 10 años. No va a pasar. Entonces, estoy muy triste. Nosotros no vemos cómo es que pretenden hacer eso. Y lo que dicen los médicos, los están obligando a regresar a la caja. Porque acuérdate que cuando estudian, tienen un contrato. Y resulta que ese contrato los obliga, por supuesto, porque la caja fue la que pagó la beca de ese médico. Entonces, ese médico tiene que hacer caso. Bueno, usted venga para acá. Bueno, me voy para allá. Pero a pasear por los pasillos, porque los pacientes tampoco están acá en la Ciudad de la Salud. Mira, ahorita mismo tenemos pacientes en el cuarto de urgencia con infarto, ¿ah? Con infarto, que no lo han podido llevar a la Ciudad de la Salud porque no hay cama. Y el cardiólogo tardó más de 12 o 24 horas, no recuerdo bien, para venir a ver ese paciente acá al cuarto de urgencia del complejo. Emma, ¿me puedes repetir, disculpa, las cifras? ¿23.000 personas? ¿Y cuántas personas fueron atendidas, perdón? La población atendida fueron 23.161 personas. Y las citas otorgadas fueron 155.853 personas. Se están recibiendo alrededor de 30 casos nuevos al mes. El cáncer, por muchas razones, contaminación ambiental. Tenemos más tema del sol y menos... Por más que usemos protector solar, el riesgo que tenemos es severo porque tenemos una irradiación solar muy fuerte. Tenemos problemas con la alimentación. La gente gana poco, tiene que comer mala comida. Por más que sepan que se hacen daño, tienen que comprar cosas enlatadas. Tampoco tienen cómo pagar a una persona que les haga la comida. Se van a trabajar, regresan. Pura comida en la calle, llena de grasas trans. En fin, los niveles de cáncer a nivel mundial, no solo Panamá, siguen en aumento. Y ya se ha hablado de que se va a hacer una pandemia el tema del cáncer. Entonces, en vez de concentrar todos mis esfuerzos en un solo lugar y sabiendo perfectamente que somos un país pequeño, cuántos kilómetros cuadrados tenemos para estar dividiendo fuerzas. Eso a mí no me parece para nada bien. Estar regenerando estructuras, también la encuentro problemática teniendo tantas estructuras que ya tenemos. Sacar provecho a lo que hay. Entonces, realmente pienso que es una mala decisión, es un retroceso en decisiones de este tipo. ¿Cuál sería su recomendación? Mire, es que la escucho y entiendo que los procedimientos y la manera en que están llevando las cosas en lo oncológico justamente es lo que ustedes consideran correcto. Correcto. Sin embargo, hay otros esfuerzos que se están realizando que quizás no son bien vistos porque van a separar quizás la atención que ustedes necesitan, que sea integral y quedan en el oncológico. Ahora, ¿cuál sería esa recomendación que ustedes como pacientes harían a la nueva administración? Justamente porque es el momento preciso para ajustar las tuercas y aprovechar la infraestructura que tenemos allí. Mira, la realidad de que ya la radioterapia viene y eso ya no hay marcha atrás, sí lo consideramos apropiado porque solamente en el oncológico tienen dos reactores y ahora vienen tres más, vamos a tener cinco reactores en el país. Que el servicio de radioterapia se dé acá en el Instituto de Cancerología lo encuentro apropiado. Lo que no encontramos apropiado es sacar todo el servicio de oncología del oncológico. O sea, que los asegurados ya no podamos tener acceso al oncológico. Me imagino que reservarán la ida al oncológico a casos muy puntuales que la caja no esté en disposición de atender. Pero eso también te limita el acceso. Eso también lentiza el que tú llegues a las manos apropiadas en el momento apropiado. Yo te lo puedo decir, por ejemplo, con mi hermana, con un diagnóstico que tuvo en menos de un mes y allá tenía cita en el oncológico. Y ya estaba en quimio. Todo fue programado adecuadamente, en tiempos adecuados. Si ella va a hacerse un CAT, ahí mismo se lo hacen. Si tiene que hacerse otra mamografía, ahí mismo se lo hacen. Ultrasonidos ahí mismo. En fin, todo está concentrado en el mismo lugar. Y no nos hacen perder tiempo. Mira, por ejemplo, yo tengo una enfermedad reumática y mi médico me dice, mira, tienes que revisarte los ojos porque nuestra enfermedad lleva un problema ocular que podemos tener problemas. ¡Ah! Anda y saca cita con el oftalmólogo. Entonces, aquí como instituto que está todo concentrado, es la forma apropiada de atender al paciente. Y nosotros ahí es donde nos oponemos. En quitarle, digamos, la autonomía al instituto oncológico y que dependa entonces, como te dije hace un rato, de decisiones de una junta directiva que no tiene las competencias, y me refiero porque ahí yo creo que hay uno o dos médicos, los médicos, el resto son profesionales de otras carreras y son los que al final deciden si te aprueban o no te aprueban un medicamento. Porque puede decirle el médico, puede haberlo aprobado el comité que se llama fármaco, bueno, no me acuerdo el nombre en este momento, pero es un comité que revisa los casos y que está conformado por médicos y por farmacéuticos. Y ahí se evalúa y se dice, sí, este producto se tiene que comprar. Pero llega la junta directiva y la junta directiva le rebota. O la junta directiva no te da, no te pone en el orden del día y el médico tiene que subir hasta ocho veces para que finalmente pueda presentar el caso. Y el paciente, en cama, esperando la medicina, ¿ahí qué tú crees que va a pasar? Echa para atrás en el cáncer y cuando tú echas para atrás, nunca, jamás vas a llegar al nivel en que estabas. No, no lo vas a ir. Por más que ya te den el medicamento, el avance que eso tuvo, no se puede corregir. Y bueno, ese es el miedo. Dime. Lo que entiendo que nos dices, Emma, primero que nada, gusto saludarte, tiempo de no verte, querida. Lo que estoy viendo es que estás hablando de que se está burocratizando con la nueva metodología, se está burocratizando algo que ya caminaba de manera fluida y que era una parte importante de la fórmula exitosa que se maneja en el oncológico. ¿Cuál es tu propuesta? No te gusta lo que viene, no te gusta lo que va a pasar. ¿Cuál sería tu propuesta? Mira, si estamos hablando de hacinamiento, ¿por qué puede decir la caja? Bueno, lo que pasa es que hay un hacinamiento en el oncológico, hay 190 camas y la demanda es mayor. Y si tú vas a construir un oncológico nuevo, eso no va a estar listo para dentro de dos o tres meses y el hacinamiento es ya. Mi visión, como Emma Pinzón, te lo tengo que decir, que es como Emma Pinzón porque no está consensuado dentro de la federación. Es que tú evacúes toda esa poca de oficinas que están ahí al lado y puedes hacer un mantenimiento para adecuarlas y prontamente aumentar la capacidad física para la atención del volumen de personas que están allí. Porque tú puedes, perfectamente están comunicadas por puente y así era como estaban antes desde cuando estaba en manos de los norteamericanos como Hospital Gorgas. Entonces, esas oficinas que están ahí, tú puedes alquilar cualquier sitio de por ahí y mudar a la gente. O también, mira, ¿qué pasa con el complejo que no se va todo para la Ciudad de la Salud y desocupan todo ese hospital enorme que está ahí? Cambio los elevadores, pinto las paredes, acondiciono y ahí se puede llevar el oncológico. Pero la administración es la que estamos peleando que quede en el oncológico por la estructura que el oncológico tiene. Porque las tomas de decisiones son rápidas, porque el paciente tiene una atención integral. Entonces, lo que favorece al paciente es que esa estructura de administración como instituto se mantenga. Se mantenga y que la caja, si quiere dar un servicio adicional para sus pacientes que son asociados a la caja de seguro social, lo dé, pero no entorpezca el trabajo que el oncológico está haciendo. No le quite los funcionarios. Porque dentro de poco van a decir todos los asegurados tienen que venir para el seguro social y ya no van a poder ir al oncológico. ¿Tú te imaginas ese problema para nosotros? Si ya lo están haciendo, porque para poder ir al oncológico tienes que tener la autorización del doctor Ortega, que es el director de ese instituto. Y antes te la daba cualquier director del complejo, por ejemplo, te lo daba. O el director del hospital de David, o el director de hallazgo del Nelson Collado en Chitré. Ahora no. Solamente las puede otorgar el propio doctor Ortega. Que tienen que ir a la Ciudad de la Salud, por cierto, a sacar esa firma. ¿Qué recomendaciones le haría Emma Pinzón a ese superhéroe que debe venir el primero de octubre, creo que es, a dirigir la caja de seguro social? Porque tiene que ser un superhéroe. Yo decía, he dicho en reiteradas ocasiones, que ni Bill Gates, que lo pongas con un sistema como el que tenemos, administrar la caja de seguro social, va a poder hacer las cosas que se tienen que hacer. Entonces, ¿cómo hacemos? Unificamos el sistema, cambiamos leyes, dividimos pensiones, por un lado salud, por el otro como en Costa Rica. ¿Qué hacemos, Emma? Porque yo me siento, en más de 35 años que tengo de estar en esta profesión, como si estuviera en un pantano, caminando ahí, hablando de lo mismo, todos los años. Mira, Álvaro, yo más bien le recomiendo, antes de que, ¿de qué le recomiendo al que escojan? Porque nosotros estamos preparando un documento que queremos entregar, porque básicamente se está pensando siempre en un administrador para ver el tema de las jubilaciones y la caja de seguro social no es solamente jubilación, para nada. O sea, el tema de las jubilaciones es un tema administrativo, financiero, que un financiero bien dotado lo puede hacer, pero resulta que la atención en salud es un servicio que la caja le da al 70 y pico de por ciento de la población panameña y la persona que va a estar al mando de eso tiene que tener muy claro que la atención en salud es prioridad. Mira, si tú eres una población enferma, vas a ser una población pobre, porque el enfermo no puede trabajar, el enfermo no puede estudiar, porque también la educación es importante, pero una persona enferma no puede estudiar tampoco. Entonces, nosotros tenemos que priorizar y escoger a una persona que nos ofrezca un plan que integralmente esté viendo tanto el tema este, que a mí me hubiera gustado perfectamente que se saque el servicio de salud de la caja de seguro social o que la caja de seguro social asuma todo el control y que la parte de lo que son las jubilaciones la saquen de la caja de seguro social. Ese es el sueño de los pacientes en Panamá, tener un único sistema sanitario, pero si eso no se da a corto plazo, entonces tengo que escoger una persona que esté viendo esa visión integral y que no se vaya a concentrar en proteger los ingresos de la caja porque para que sepas, para que sepas la población entera que te está escuchando de todo lo que le descuentan tanto al empleado como al empleador para el servicio de salud se va el 3%, el otro 20% se va todo para el programa de jubilación y de riesgo profesional y de embarazo y etcétera. entonces no me vas a venir a decir que la caja no recauda, que la caja que no se compra, no se hace, no se vuelve porque están disminuyendo los cotizantes, ese no es el argumento porque lo que se usa para salud viene del gobierno central, viene del ITVMS, viene lo que le descuentan a las personas del impuesto sobre la renta, entonces por favor el servicio de salud ya está siendo público, ¿qué falta para que sea un solo servicio de salud a nivel nacional? La voluntad, la voluntad política, entonces ese administrador yo aspiro que sea una persona que tenga una visión integral de trabajo, que no vayan a escoger una persona que solamente se quiera enfocar en las paramétricas en que si la jubilación la aumento o no la subo, no, el servicio de salud es quizás el componente más importante que la caja está haciendo hoy día porque el tema financiero es un tema de números, de dinero, de ahorros, de dónde pongo la plata para que rinda más, pero ¿qué hacemos con los pacientes que la caja está atendiendo? Eso lo quiero oír. Interesante, interesante, señoras y señores, ¿y quién debe administrar la caja? ¿Un administrador, un médico? ¿cómo se debe administrar? ¿Entre dos? Mira, yo no veo que sea la profesión per se el que determine si eres o no eres un buen administrador, porque yo puedo ser, mira, médico, pero tener experiencia en administración pública, tener experiencia en lo que es la atención sanitaria y a la vez tener experiencia financiera, buscar esa persona que reúna esas características y es lo que yo estoy viendo porque, bueno, tenemos una lista, como te dije, estamos preparando un documento, queremos entregárselo a todos los candidatos porque el tema de salud no se puede seguir ignorando, aquí hay que mejorar, mira, nosotros tenemos cinco temas ya visualizados en lo que la caja debe mejorar. El medicamento, por supuesto, mira, a mí me critican mucho porque dicen que yo me concentro mucho en el medicamento, pero es que tú puedes ir a un médico que es cinco estrellas, te diagnostican y mira, tú en una semana tienes tu diagnóstico, pero si no tienes el medicamento para tratar ese diagnóstico, no se ha hecho nada, entonces por eso es que el medicamento es muy importante, ese es el número uno, el manejo, cómo hacerlo, nosotros propusimos las compras conjuntas, las compras conjuntas se dieron, ya viste todo el problema, esta es la fecha, que 700, no son 300 y pico, sí, como 700 y pico de productos están en stand-by, totalmente, en el aire y bueno, si el paciente se muere, se tienen que ir para la hospitalización, pues no me interesa, ¿cuánto te cuesta un paciente hospitalizado? Y entonces me dice, ah no, el medicamento es caro, pero me gasté 300 dólares diario con un paciente de cardiología seis meses hospitalizado. Bueno, aquí hablaron de 1.500 dólares diario, 1.500 dólares diario, cuesta tener ahí acostado a un paciente sin hacerle nada. Así es. Bueno, imagínate, tú yo calculaba 300 porque más o menos tomando en cuenta lo que cuesta la cama y la comida, pero seguramente son un montón más de gastos relacionados. Pero tú tienes ese tema y tú te preguntas, ¿cómo resolver? Bueno, buscar una persona que reúna las características, no hemos visto los currículums de todos, lo queremos ver, queremos reunirnos con ellos, ya tuvimos una primera reunión con uno en el día de ayer. Entonces, y como te dije, el documento que queremos entregar y ojalá pudiéramos firmar un pacto, tener un documento que podamos decir, mire, usted se comprometió a esto. Como te dije, los medicamentos. Lo otro, el tema de las citas. Aquí las citas se tienen que obtener de forma digital, basta que sea de la forma como está hoy día. Hay aplicaciones que tú puedes por el teléfono solicitar la cita. Es cierto, te va a salir la cita dentro de no sé cuánto tiempo, pero yo no tuve que ir a la institución a sacarla, yo no tuve que, digamos, haber rogado conocer a alguien allá adentro, oye, ¿tú conoces a alguien ahí? No, sí, mi amiga es enfermera, a dile a mi amiga por favor que te saque la cita, porque así es que se está haciendo hoy día, tienes que conocer a alguien allá adentro si tú tienes una urgencia para sacar una cita. Hasta los mismos empleados hasta dicen, mira, yo no te puedo hacer un favor porque luego me lo van a pedir a mí. Esto es un favor que doy, luego yo tengo que dar otro favor. O sea, vivir de favor en favor dentro de la institución, esto es increíble. Eso tiene que estar sistematizado. Y las citas para exámenes diagnósticos, en los CAT, las mamografías, radiografías, todo ese tipo de citas, también se deben de solicitar de forma digital, donde no haya discrecionalidad. La discrecionalidad se debe guardar para las urgencias, porque independientemente que yo tenga una fila de más de 100 personas esperando una cita, resulta que un trasplantado renal la necesita para mañana. Bueno, eso se tiene que dar. Tiene que haber un criterio ahí y ahí sí tendríamos que ir a donde una oficina donde tú demuestres tu urgencia y que te pongan y te brinquen por encima de todo el mundo porque tú tienes una urgencia. Eso es otra cosa. El otro problema es las cirugías. Las cirugías electivas, mire, aquí, si nosotros seguimos construyendo y separando, seguiremos siempre coagulados con el tema de la cirugía. ¿Por qué razón no? Si tenemos el Santo Tomás y tenemos el hospital este, ok, ortopedia, todos los accidentes de Panamá se van para el Santo Tomás. Tú sabes que el Santo Tomás tiene fama de reconstruir gente que llega de accidentes y ahí lo sacan adelante, lo salvan y lo reconstruyen. Ok, entonces todos los accidentes donde hay fracturas, avaliados, todo para Santo Tomás y las cirugías electivas en el seguro social. ¿Tú no crees que operaríamos mejor? Tenemos las instalaciones, pero no duplicidad y el dinero que se da para la salud entonces no está siendo eficientemente administrado. Tenemos el hospital del niño, ahí lo están construyendo, pero también yo voy a tener una torre para los asegurados. Sí. Entonces todas esas duplicidades lo único que hacen es dividir los recursos en salud que hay en Panamá. Exacto. Así de sencillo. Bueno, gracias Ema. Gracias a ustedes por atenderme y bueno, aquí seguimos y muchas gracias por siempre estar presente en este tema. Seguiremos aquí con temas como este hasta que se resuelvan porque solos no se van a resolver. Necesitamos el concurso del respaldo de quienes de los tomadores de decisiones. Vámonos al cambio. ¡Gracias!